Pérdida económica por 866.4 millones de pesos se tienen contabilizados en el renglón agrícola en la región, luego de los efectos de los frentes fríos que se presentaron el 21 y 22 de diciembre. En la segunda reunión de evaluación entre organismos de esta actividad, con autoridades de la Secretaría de Agricultura, se dijo que hasta el pasado sábado se tenía un registro de una superficie total dañada parcial o totalmente de 19.921 hectáreas tanto en el Valle del Yaqui como en Comunia Yaquis y zona de temporal. La pérdida de producción se tiene en 150.109 toneladas de los diferentes productos, mientras que perdieron 514.116 jornales con una derrama económica de 76.9 millones de pesos. Ante Juan Leiva, subsecretario de Agricultura en Sonora y los diputados Jorge Ruso y Marcos Carvajal, así como de José Mendil del Derrain, representante de la Secretaría de Agricultura en la Zona 1 Noroeste, Juan José López Hermosillo, titular del Distrito de Desarrollo Rural 148 KGM, detalló que en calabaza se afectaron 420 hectáreas, chile 378, papa 1530, tomate 52, tomatillo 137, melón 20, sandía 88, frijol 599 y maíz. 14.143 hectáreas. Ahí mismo se puso de manifiesto que es necesario que los apoyos, como el empleo temporal, deben de llegar lo más pronto posible para que la afectación no sea mayor. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.